El número para Santiago de Citrángulo, en el gol que es el campo, 2.080, 8.94. ¿Tiene más cosas? ¡Ufina! ¡Ufina! Y reiteramos, 2.0894 para el tercer lugar de Santiago de Citrángulo. El número para Claudio Romero, de Mar del Plata, 2.1132. El décimo lugar para Kevin Aguirre, en el valor que es el campo, 2.1289. El décimo primero, el décimo de Mar del Plata, 2.123, el valor de Santiago de Citrángulo. El décimo lugar, Mariano, 2.133, el valor de Santiago de Citrángulo. 2.123, el 4.123, 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 el 4.123. 2.123, el 4.123, 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 Tercero, Luciano Joaquín Almirón, 1 minuto 52.85. Cuarto lugar, Patricia Nucrovate, 1 minuto 54.03. En el quinto lugar, Alejandro Ábalos Carbonell, 1 minuto 56.21. Sexto, Diego Pacano, 1 minuto 56.99. Séptimo, Jorge Malil, 1 minuto 58.15. Octavo, Álvaro Navarrete, 1 minuto 57. ¡Vamos, Sophie! ¡Vamos, Flor! ¡Vamos, Salim! Seguro, Juan Pablo Fernández, 1 minuto 59.30. Técimo, Walter Paez, 2 minuto 29.30. Décimo primero, Marcos Cavamichas, 2 minuto 02.12. Décimo segundo, Jorge Campuzano. 2 minuto 04.80. Décimo segundo, Jorge Campuzano, 1 minuto 58.30. 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 ¡Gracias! 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 ¡Viva! ¿Qué pasa? ¿La pata ganaste? ¡Nada! ¡Sí, es para mí! ¡Gracias! 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 ¡Solo! Gracias por ver el video. 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 Gracias.